Y bueno, bienvenidos a la Winner's Finals De OZN Secaidogo contra OZN Latae Se viene una bonita Winner's Finals, Greninja contra Bayonetta Va a dar muchos combos, así que espero que... Espero que den un gran espectáculo los dos Si, ellos juegan mucho juntos, practican juntos bastante Están en el mismo equipo De hecho el top 4 es puro ZN Está el Renato, el Cho, el Lata y el... Si, bueno, no es muy... No, el Cho todavía no, el Cho le falta jugar contra el Run, verdad Solo está en el top 5 Si, ahí están jugando Y comienzan ¿Quién era el primer golpe? Ajá ¡Ah, el Chuliget! ¡Culebra! ¡Ándala! ¡Uy! ¡Uy! Nos sacó mucho del... Punnish ¡Uy! ¡Como vienzan los combos, no! Uy, Bayo siempre saca mucho de cualquier hit. Uy, casi, pero Bayonetta. Lo imaginé. Uy, yendo por esos mix-ups. Bayonetta te puede atrapar con el Wichita de un proyectil fácilmente, a ver si estás muy cerca. Sí. Así que es un rato para la taba de spammear. Tiene que ser bastante cuidadoso. Y el Omer se fue. Combo Reddit. Uy, casi la hace el Opsmatch. Medio segundo. Pero la taba no está fuera, nunca está fuera. No quiere arriesgarse, más encima que Bayonetta tiene una buena recuperación, así que no va a hacer nada. Sí, no quiere salir offstage contra Bayo. El OP de Bayonetta tiene un rango muy raro, es muy disjointed, y tiene mucha prioridad. Así que no puedes combatirlo con nada, casi. Muy pocas cosas pueden combatir ese... Oh, qué mal. Eso, se viene harto de daño. No, se sale. Uy, le salió la revenge kill. Oh, se mueve la tae. Cuatro minutos en el reloj. Aún bastante tiempo. Oh, lo combo fustul. Lo combo fustul. Buen daño. Ojo, 99 daño al toque. 40%. Un poco de pena como Greninche tiene que tratar tanto por 40% en un combo y Bayonetta saca 70% así de donde quiere. Ese downer. Muy rápido, muy fuerte por ninguna razón. En mi opinión, Bayonetta es el mejor personaje del juego. ¿Cómo es la tuya? Yo sé que el consenso general es que está por ahí, está en el top. Sí. No, de que es top tier, es top tier. Si es Bayonetta. Pero ya el mejor debe de jugar. Sí. Deben el jugador. Yo siempre considero que es Bayonetta más que nada. Por la cantidad de opciones que tiene para iniciar cualquier combo. Sí. Puede iniciarte un combo de un arriba B, de un side B, de un up tilt, de un down tilt, de un jab 1. Ya nombré 5 opciones. Simplemente que puede sacarte un combo de 70% y si es que haces mal de ahí puede matarte. Sí. De hecho. Oh, va a cambiar. ¿Mewtwo? ¿Rof? Mewtwo. No. Cambió color. Original. El color original. Pensó en cambiar, pero no quiso al final. Sí. Dijo no, me voy a quedar con mi sapito. Me funcionó en la winner finals. Winner semis. Eso. Perdón. Winner semis. Le tengo fe a Lata, ese sapito puede ganar. Sí. Y terminar con el lino. Yo tengo fe que al menos va a sacar un juego. Sí. Terminará con las victorias consecutivas de Fernando. Quizás será un nuevo cambio. Fernando ha sacado muchos torneos últimamente. Ahora que hartos jugadores que le hacían mucha competencia se han estado retirando la escena a poco. Pero lo cual no dice que no... Simplemente la habilidad que tiene. Es muy bueno. Practica mucho. Se va. Uh, el downer. No sé si viste, pero Bayonetta se eleva un poco en el downer y usó esa elevación para esquivar el shuriken. Un poco más y eso lo va a matar. Está bien lo que... ¡Uy! ¡El stage fight! ¡El stage fight! Ese nerd es muy buen upstage. Sí. Sobre todo porque se aprieta las balitas y lo mantienes afuera por tanto tiempo. No, las balas de Bayonetta son asquerosas. Pegan fuerte, tienen buen nutback. No, no estoy hablando del neutral B. De cuando mantienen un ataque. Porque mantienen el hitbox afuera. Ah, ya la bala de... Uh. Esas balitas sí son muy buenas. ¿Lo hizo? ¡Sí! ¡Sí! Le hizo el jeho. Que empleo un Bayonetta esto, eh. ¡Apuro a Pi! ¡Apuro a Pi! ¡Uy, buena! Le quito los cuatro especiales. 53 de daño. ¿Sabes algo? Que creo que podría hacerle Bayonetta sin que la maten. Es quitarle un poco de daño al OB y al Side B. Así sus combos, por mucho que los tenga, aún no son tan destructivos de 80 a 70 de daño. Sí. Seguiría siendo un personaje de Top Tier, pero tendría que hacer dos combos al menos. No, pero piensa que si le bajáis el daño, bajáis los combos. No, puede mantener el nutback. Le quitaría a escudo. Sí. Sí. Pero bueno, no sé si se ocurre ahí, así que... Sí. ¿Qué sabré yo? Aquí un buen backer de seca y todo va a quitar el... 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 ¡Uh, el backer! Era buen de ahí, pero... Era buen de ahí, pero fue mucho por cierto. Y de nuevo, se nos olvidó cambiar el score. 2-0 para seca y todo. Uno más y... Se va a la Grand Finals. Sí. Otra vez. ¿Irá a cambiar? No, se ha llegado en su sapito. Exactamente, solito. Igual que raro que el ata hubiese elegido... Battlefield. Sí. No sé cuál habrá sido su intención. Vamos a ver cómo le resulta acá. Uy. Intentor por el reed inmediatamente. La ta se viene por sangre. Oh, como ha hecho buen daño. Pero estos combos de bayonetas... Sobre todo las plataformas recetando los especiales. Los puede extender. Uy. Buen reed. Pero esos smash cargados igual duelen. Bueno, Hedgeguard. Sacando daño con los Churikens siempre. Muy precisos. No quiere salir. No. No quiere salir. Uy. Excelente paseo. Excelente paseo. Podría arriesgarse. Salir del combo de bayonetas y hacerlo también. Pero tirarse para abajo. Que el agua lo tiene para arriba y la mata. Sí, entiendo. Pero es peligroso. Es posible. Es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Uy. Le dijo, sale. Aquí un buen aero de cualquiera puede matar. Uy. Y eso va a ser el stop. Lo que quería. Las espaditas de agua es la vieja confiable. Todos los personajes tienen algo que puede ser como su vieja confiable. Sí. Bayoneta con su backer. El ninja con el up smash. Oh, los combos, los combos. 52 de un hit. Oh, podría haber combinado con lo áptimo. Bayoneta se sale siempre relativamente fácil de esos combos. Porque si lo haces mal, te puede hacer un witch time. O simplemente puede ser un vía afuera. Sale muy rápido y es muy fuerte. Y más encima puede iniciar un combo. Y más encima puede iniciar un combo. Por aquí 50% de diferencia. No hay remontable, pero... Un switchboard de eso lo hubiera matado. Sí. Mira, ya lo remonto casi. Oh, el polo se está... Uy, fue. Fue. Buena. Felicitaciones a Sekai Dogo. Pasan a la gran final. Por parte de Sekai Dogo. Y bueno, nos vemos en la siguiente pelea. Entonces, Fede pasa a la gran final. Y veremos de nueva lata en la loser final. Exactamente. Nos vere en la siguiente pelea.